Hay avances en las respuestas a las encuestas, necesitamos más colaboración y más participación, en especial de algunos claustros como estudiantes y graduados. Y bueno, seguimos recogiendo información de las tres fuentes, como los tres tipos de información que estamos trabajando, que son, por un lado, datos estadísticos que nos provee la UTI, que estamos haciendo análisis de distintas dimensiones de análisis a través de esta información. La información que nos brindan los informes que hemos pedido a las distintas secretarías de rectorado y a las distintas facultades, hace que estamos trabajando también con estos datos más cualitativos y con, bueno, que todavía no tenemos, no estamos procesándolos, pero que serían las respuestas a las encuestas. ¿El plazo se ha extendido hasta...? Hemos extendido el plazo para fomentar mucho más la participación de todos los claustros hasta el 31 de agosto. La idea es tener algún informe de avance para alrededor de octubre, de tal manera de poder discutirlo con los consejos directivos. Creemos que eso es importante, poder brindar toda esa información a los consejos directivos de las cinco facultades para que esa información se analice, se discuta y los distintos claustros que participan en cada uno de los consejos directivos puedan estar aportando alguna otra valoración e información que no esté en ese informe preliminar. ¡Gracias!